igualmente en la carrera segunda con calle décima encontramos vandalizado los semáforos que van de occidente a oriente de la ciudad por toda la calle décima nos dicen que unas personas trataron de tumbarlo con un palo del cual golpearon las bases del semáforo y éste quedó colgante impidiendo el funcionamiento de esta intersección que es una vía muy principal y transitada por los por los neivanos en la avenida circunval con carrera segunda la policía nos reportó que el semáforo fue fue tumbado y lo llevaban dos personas arrastrando todo el tubo vía a la glureta mar de tierra el cuadrante al llamado de la comunidad llega al sitio las personas huyen dejando el semáforo en el suelo y nosotros lo recuperamos fue llevado a los patios y al otro día se buscó a una persona para que nos colaboraran en la instalación de este semáforo para tener funcionamiento teniendo en cuenta que es una vía principal nacional donde pasan muchos vehículos tanto livianos como de carga en la carrera séptima con calle séptima encontramos que por fuerza humana estuvieron moviendo los semáforos dejándolo inclinados a punto de caerse el semáforo igualmente entre sector nos dice que estuvieron las personas moviendo sacudiendo el semáforo el cual quedó en esa inclinación inmediatamente los ingenieros de la central semafórica procedieron a mirar la parte base del semáforo que quedó doblada una intervención la parte metalúrgica para volver a colocar en buen sentido sentido vertical el semáforo para así evitar la caída del mismo y ese es un vídeo minutos antes de que la intercesión de la calle 12 con cara 19 que quedara fuera de servicio vídeo suministrado por los mismos vecinos del sector donde manifiestan que esta persona que se ve en el vídeo estaba cerca los semáforos en el momento que quedaron fuera de servicio memoria, lo thinks por el sentido vertical para cerrarse el segundo sector manual se reunirse en este eventoainoto mediante que se ve en un sitio web de bola que se vea la se reunirá en el medio de calidad de la ciudad está en la corriente 불 potable, etc. R Sean pulling un oto que se vea corto cre champés, big tweets como es que el fíoPA comenzamos al final y balancing cuộc bottlene% routhizar la brothers y es más específico con oreja, Gracias. Gracias.